Perdóname por no poder de mí nunca hablar Que yo te quiero, quisiera poder decir Hacerlo sin vacilar, por darme lo que tengo hoy Te quiero agradecer, me alegra mucho el haber podido nacer Y tu hija ser Siempre dabas todo tu esfuerzo trabajando hasta tan tarde Me enseñaste todo lo que sé ahora y todo lo hiciste sola Nunca te quejaste ni siquiera cuando a casa llegabas cansada Y a pesar de todo nunca dejaste de sonreír Yo amenazaba siempre de casa escapar Cuando por una tontería habíamos de pelear No olvidaré la tristeza y decepción que en tu rostro podía ver Pero cuando abrí la puerta para volver Y estaba el aroma de la cena habitual Con gentileza y con amor me envolvía al entrar Perdóname por no poder de mí nunca hablar Un bienvenido como estás al llegar Me salvan de lo demás por darme lo que tengo hoy Te quiero agradecer Te quiero agradecer Me alegra mucho el haber podido nacer Y tu hija ser Durante el tiempo que una niña fui Me caí al suelo y lloré Pero tu mano con amabilidad me levantó Y consolo después Y aunque sé que no te voy a alcanzar Siempre serás más alta que yo Podré protegerte yo cuando llegue la oportunidad Y a pesar de todo lo que quise hacer Tú siempre me apoyaste sin dudar de mí Van tantas veces que me has brindado tu amabilidad Las veces que te confesé mis deseos tú Sin decir nada me miraste y Me apoyaste poniendo tu mano en mi espalda Perdóname por no poder de mí nunca hablar Que yo te quiero Quisiera poder decir Hacerlo sin vacilar Por darme lo que tengo hoy Te quiero agradecer Me alegra mucho el haber podido nacer Y tu hija ser Gracias te doy por siempre estar Aquí para mí Porque por ti yo puedo ser Mi verdadera yo Por darme lo que tengo hoy Te quiero agradecer Quiero decirlo justo ahora que Muy agradecida estoy Perdóname por no poder De mí nunca hablar Que yo te quiero Quisiera poder decir Hacerlo sin vacilar Por darme lo que tengo hoy Te quiero agradecer Me alegra mucho el haber podido nacer Y tu hija ser Gracias por todo lo que me das Y también por tu hija ser Gracias por ver el haber podido nacer Y también por tu hija ser